Y de verdad que es un gusto estar por primera vez aquí en Valladolid. Yo tengo, como dijo Laura, nueve años de vivir en el País Vasco y no conocí a Valladolid y es un gusto y un privilegio venir a Valladolid de la mano de un grupo como ustedes, un grupo como un oasis de lucha en estos lugares. Y bueno, yo voy a comentar un poco sobre el libro de Mujeres con Memoria, sobre El Salvador. Soy salvadoreña y hemos trabajado juntas esta publicación y igualmente la de Guatemala también la hemos trabajado juntas, pero luego Irán Suba a hablar sobre la publicación de Guatemala, sobre el trabajo que hemos hecho en Guatemala y por día nos vamos a complementar. Voy a intentar comentar un poquito sobre el sentido de la publicación y su contenido y bueno, igualmente con Memoria de Guatemala y luego ojalá que podamos dialogar un poco en relación a este trabajo. Fíjense que yo me había hecho, como algunas veces que hablo de El Salvador aquí en el Estado, a veces hay gente que no, mucha gente joven que no sabe nada de la historia de El Salvador y a mí me, bueno, pienso que, claro, los tiempos de la década de los 70 y con la revolución sandinista y el auge de la solidaridad internacionalista y esto, además en el caso de El Salvador, El asesinato de seis sacerdotes de Josuita, que, bueno, dos fueron de aquí, uno del País Vasco, de Portugalete, Ignacio Yacuría, pero dos fueron de aquí. Yo generalmente pienso, o sea, que poco se sabe en este momento de la historia de la lucha internacionalista, ¿no? Pensando en estas personas que fueron asesinadas en el caso de El Salvador. Pero bueno, creo que por el público, creo que sí sabemos un poco la historia de El Salvador y no voy a comentar más que recordar que ha sido un país que ha estado lleno de resistencia, de levantamientos y eso nos llevó a iniciar, pues, que se dio una guerra que inició en el 80, que se firmaron los acuerdos de paz en el 92, pero que en el 93 se decretó una amnistía a cuenta del informe de la Comisión de la Verdad que había sido dado a conocer en ese año, ¿verdad? Nosotras, para nosotras, partimos en este libro que en El Salvador hay una lucha de memorias. Después del 98, después de la firma de los acuerdos de paz y después de darse a conocer el informe de la Comisión de la Verdad que de alguna manera investigó y constató muchísimas violaciones de los derechos humanos, identificó responsables, lo dio a conocer, cinco días después se decretó la amnistía. Y nosotras partimos de que esa amnistía que se decretó en el 1993, de alguna manera minó toda posibilidad de justicia en la posguerra. Y en ese sentido partimos que la amnistía general que se dio en 1993, de alguna manera hizo oficializar la historia, la memoria, dijéramos, la memoria de lo que había sucedido en el país y le ayudó al Estado, al gobierno en ese momento de derecha todavía, los poderes sobre todo de derecha, le ayudó a poder validar lo más rápidamente una historia de lo que había pasado. Y de alguna manera ocultar toda expresión de luchas de memoria colectiva que se han dado después de los acuerdos de paz. Y precisamente esta memoria colectiva que están haciendo principalmente las mujeres, consideramos que es importante visibilizarla y ese es el sentido de este trabajo. porque partimos de que el trabajo que hicieron las mujeres previo a la guerra de los 70, en la década de los 70, durante la guerra y posteriormente en los acuerdos de paz del 92 para adelante, no ha sido suficientemente ni documentado ni visibilizado. Y fueron las mujeres, las mujeres que constituyeron los comitetes familiares de desaparecidos y asesinados políticos, los comadres, CODEFAN, COMAFAC, por mencionar tres organizaciones de derechos humanos que se crearon en la década de los 70, 80, consideramos que estas organizaciones de derechos humanos constituidas principalmente por mujeres casi en un 90% estuvieron en primera línea en muchas de las acciones que, por ejemplo, estuvieron en la denuncia pública de las violaciones a los derechos humanos, estuvieron en primera línea en la búsqueda de personas desaparecidas y en la búsqueda de su paradero, estuvieron y han estado en la investigación de casos en tribunales nacionales e internacionales, y luego, después de firmar los acuerdos de paz, son las mujeres principalmente las que han estado en las exhumaciones de muchas de las personas que durante la guerra no se pudieron enterrar, que fueron asesinadas y se enterraron de la manera que se pudo, y hoy, muchas de las organizaciones, algunas organizaciones que, como les digo, principalmente constituidas por mujeres, son las que empezaron a trabajar los casos de exhumaciones. Hay una organización que se llama Comisión de Derechos Humanos Madeleine, que lleva el nombre de una enfermera belga asesinada en El Salvador. Esta organización ha hecho alrededor de 700 exhumaciones después de la guerra. Ha exigido a los jueces, al aparato de justicia, ha exigido que se moje todo este trabajo, pero básicamente el trabajo de investigación, de búsqueda, de todo lo que hay es necesario para hacer este trabajo de exhumaciones, han sido prácticamente ese grupo las que han hecho posible estas exhumaciones, que he dicho también ha sido muy importante para los familiares, para trabajar el duelo que no se pudo hacer en el momento de las pérdidas. Esto, toda esta recopilación de, dijéramos, como de historias, de trabajos que hemos hecho con la mayoría de mujeres, la mayoría de mujeres mayores, porque vienen luchando desde, iniciando su lucha desde la década de los 70, la mayoría de estas mujeres estuvieron y siguen estando organizadas y siguen estando activas. Y eso a nosotras nos lleva a confirmar en este trabajo que, en el caso de El Salvador, no podemos sostener la tesis o la idea que se ha difundido en América Latina de que las organizaciones de derechos humanos básicamente han sido constituidas por mujeres amas de casa con escasa o con nula experiencia política previa. Hay algunos estudios, algunas teóricas y teóricos que han escrito que, bueno, que las mujeres, lo que les ha activado a salir a la calle ha sido la desaparición, la búsqueda por la desaparición de sus hijos. Y probablemente eso se haya dado en algunos países, ¿verdad? En el caso de El Salvador, la mayoría de las mujeres que han estado en la labor de búsqueda, por ejemplo, de denuncia y de búsqueda de sumaciones, han sido mujeres que también han sufrido... El Salvador es el día de las mujeres que han sido mujeres que también han sido mujeres que también han sufrido... Gracias.